Eh, digamos, profundicemos en los datos de empleo del gobierno. ¿Cuál ha sido la comunidad autónoma que más empleo ha generado? O sorpresa, la Comunidad de Madrid. Es decir, cuatro de cada diez empleos, es decir, vamos, casi la mitad, casi la mitad de los empleos que se han generado son de la Comunidad de Madrid. Volvemos a lo mismo. Tenemos una serie de comunidades autónomas, como en este caso es la Comunidad de Madrid, también es Andalucía, una de las comunidades que más fue escalando en el ranking de creación de empleo. Es decir, lo que demuestra, si cabe, estos datos de empleo es que el modelo que funciona es el modelo liberal. Es decir, el modelo completamente contrario al que está aplicando el gobierno a nivel nacional, el gobierno de Pedro Sánchez me refiero. Bueno, profundicemos también en los datos, ¿no? Esto lo decía también Daniel Lacalle. El 18% de los contratos que se han generado son indefinidos. El 18% tan solo, frente al 82% de contratos que son temporales. Esta es la calidad del empleo que decía María Calviño, ¿no? Está el superempleo de tanta calidad que estamos generando en España. Y luego, para profundizar todavía más en esos tan buenos datos de empleo, como decía Nadia Calviño, lo digo con toda la ironía gallega del mundo mundial que tengo, bueno, pues podemos hablar de que son un 21%... Es paisano, ten cuidado. Es paisano, de verdad. Un 21% menos de contratos que el año pasado y un 32% menos de contratos que antes de la pandemia. Con lo cual, hay dos conclusiones. Y con esto termino. Uno, que el modelo liberal es el que funciona, es el que permite generar empleo. Es la comunidad, la de Madrid, la comunidad de Salidas, la que más empleo genera de todas las comunidades y el que más empleo aporta al conjunto nacional, a las estadísticas nacionales de empleo. Por tanto, insisto, modelo liberal funciona, modelo socialista del gobierno no funciona. Esa es una de las conclusiones. Y segundo, la tendencia es clara. La economía se está ralentizando. La creación de empleo se está ralentizando. La productividad, como decíamos antes, las horas trabajadas, bueno, pues lo decíamos antes, son mucho menos en comparación con tiempos atrás. Y desde luego, y lo más importante, es que España está arriba de todo, en cabeza, el ranking de desempleo de la Unión Europea. Y, por cierto, todavía no estamos a niveles previos de la pandemia. Es decir, mientras el resto de economías desarrolladas de nuestro entorno, de la Unión Europea, de la OCDE a nivel mundial, por tanto, ya están creciendo por encima de niveles previos a la pandemia, España todavía está en datos negativos. Estamos creciendo por debajo de esos niveles previos a la pandemia. Con lo cual, insisto, la tendencia es clara. La economía va de mal en peor. Menos mal que quedan comunidades como la de Madrid, Andalucía, etcétera.